La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro. Hola amigos, buenas noches. Estamos hoy día 27 de marzo del 2024 en el programa Encuentro con la Ciencia que pasa por cienciaperu.tv Soy Modesto Montoya, su conductor. En este programa lo que hacemos es promover el desarrollo científico y tecnológico del Perú y sobre todo promover los esfuerzos de los talentos peruanos que ingresan con mucho esfuerzo a las universidades del Estado y luego conquistan el mundo por todo lado donde van. Los científicos e ingenieros peruanos están haciendo un buen papel Lo que pasa, lo que falta es que muchos más jóvenes se enteren de estas posibilidades de conquistar el mundo, digámoslo de una manera, ¿no? No hay, digamos, mucha información entre los jóvenes y los que parten es porque de alguna manera se enteraron que había esa posibilidad. De modo que, muchachos, ya saben, ingresen ustedes a las páginas web de las instituciones de ciencia y tecnología, como lo harían también aquí en el Perú, al Instituto Nuclear, IGP, lo que fuera, pero en el mundo entero hay siempre novedades y también demanda de científicos que pueden aplicar, hacer maestría, doctorado, las entrevistas, etcétera, se hacen a través de la internet, así como estamos ahora haciendo. Demos que es muy, no tan, 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 tan fácil, pero ya es asequible a todos. Y en esta oportunidad vamos a conversar precisamente con uno de los jóvenes peruanos que han aprovechado estas oportunidades, por decirlo así. Gracias, estamos con Luis Ceferino, ingeniero y doctor en geofísica, ingeniería civil. Vamos a preguntarle con más detalle a él. ¿Qué tal, Lucho? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, doctor Moesto Montoya? Muy bien, muy bien, aquí en California, ahora en la tarde lluviosa en California. Estás en California. Ahí veo una construcción, cuéntanos, ¿qué construcción es esta que te está acompañando? Sí, es el campanario del campus de Berkeley, es una imagen icónica de la universidad. No sé si han visto la película Oppenheimer, pero ahí sale también el campanario donde estaba Oppenheimer cuando estaba trabajando de profesor aquí. Muy bien, bueno, te contaré, te conté, no sé. Yo estuve en Berkeley, no en la universidad, pero en el laboratorio nacional de Berkeley, que es la parte justo superior de la universidad, como tú sabes. Y conocí esta ciudad tan hermosa, tan intelectual. Me acuerdo que caminaba por las calles, había librerías abiertas las 24 horas, paseando por allí me encontré en café que decía, esta noche Marcel Marceau, el gran mimo francés, es decir, intelectuales, artistas, exponentes de la cultura mundial, pasean por Berkeley y hacen sus presentaciones, y ustedes pues allí están realmente en un paraíso intelectual, además contestatario, porque en los años sesenta y tantos hubo una gran movida de protesta contra la guerra, etc. ¿Qué te sientes, Luis, de estar ahí en ese hermoso, tan rico en cultura, en ciencia y tecnología? Muy afortunado, muy afortunado de estar aquí, la verdad. Yo soy profesor asistente, auxiliar, sería la analogía en Perú, ahora en el Departamento de Ingeniería Civil aquí, pero muy afortunado de estar entre tantas personas tan apasionadas por la ciencia, por la ingeniería, por las artes, y con mucha historia, es muy histórico en muchas disciplinas, en física es muy histórico, en ingeniería civil es súper histórico, muchos avances en ingeniería civil se han hecho aquí en Berkeley, y sí, ser profesor aquí, soy muy afortunado de estar aquí en este lugar, hay mucha energía de los alumnos, mucha energía de los profesores, mucho emprendimiento, sí, excelente, yo estoy muy contento de estar aquí, la verdad. Bueno, yo te envidio, yo estaba allá y me vine acá a Perú, porque para mí lo mejor es Perú, Lima y mi pueblo, me siento muy bien, pero allá uno se siente especial, y para la ingeniería civil obviamente muy especial, puesto que ahí tienes a unos cuantos kilómetros San Francisco, que está lleno de subidas y bajadas, porque es un lugar también bastante sísmico. Uh, claro, claro, sí, sí, de hecho yo investigo mucho los sismos, yo hice mi doctorado en Stanford, sé que he estado en el área por bastante tiempo, y comencé investigando los hospitales de Perú, de Lima, pero ahora estoy estudiando los hospitales de acá, del área de la bahía, de San Francisco, que pasa a ser un terremoto aquí en el Hayward Fault, o en la falla de San Andrés, y viendo cómo tienen que responder, el estado, el sistema de emergencia para tratar heridos de la mejor manera. Es muy interesante lo que pasa aquí, tenemos una falla muy cerca de la ciudad, y hay muchos edificios vulnerables, que son viejos, son vulnerables, y sí, hay que prepararse, no solo en Perú, sino aquí también. Aquí también. Bueno, y también estás cerca de este parque natural, pasando el puente, el Golden Bridge, donde hay pues la flora prehistórica, ahí hay unos árboles. Sí, sí, sí. Cuéntanos un poco, ¿ha sido ahí? Cuéntanos de qué se llama. Sí, por supuesto, por supuesto. ¿Cuántos años tienen esos árboles? Cientos de años, si no me equivoco, cientos de años, en varios casos, se llaman los, son los Redwood, Redwood, como madera roja de los Oak, que acá crecen gigante, tienen decenas de metros de altura, tienen a veces, hay un parque nacional que está lleno de estos árboles, y uno puede manejar por entre el tronco de uno de los árboles, es tan grande, el diámetro es tan grande y uno puede manejar. Es impresionante, la naturaleza del área de la bahía es impresionante, tienes la montaña gigante aquí al costado, cerca de la playa, me hace recordar mucho Lima, porque tienes la playa, y puedes manejar un poco, tres, cuatro horas, y te vas muy arriba, no tan alto como en los Andes, obviamente, los Andes son muy especiales, pero me hace recordar un poco esa transición del océano a la montaña tan rápida que hay. Bueno, efectivamente, pero por otro lado, entiendo que allí se hizo parte de la película El planeta de los simios, esas películas. Varias películas, sí, varias películas, tenemos muchos sitios escénicos muy interesantes, como el Golden Gate Bridge, ese Golden Gate fue construido en 1930 y algo, 32, me parece, cuando los ingenieros estructurales hacíamos cálculos a mano, entonces un ingeniero en Princeton, comenzó un profesor, comenzó a trabajar los análisis de ese puente, pero ahora es histórico, un puente muy bonito, que salen muchísimas películas, muchísimas, muchísimas películas. Bueno, pero, y los estudios en Berkeley también son una maravilla, y hay ponernos Nobel allí, a tu disposición, y también en el Laboratorio Nacional, ¿cómo se llama Loma Linda? Lawrence, Lawrence Livermore, al costado, sí, de Berkeley. No, sí, buenísimo, los avances que han habido aquí son impresionantes. En ingeniería, por ejemplo, no sé si está familiarizado con el método de elementos finitos, que en ingeniería civil, en mecánica, se usa muchísimo para resolver ecuaciones diferenciales y analizar deformaciones en estructura, dinámica de estructuras. Entonces, uno de los fundadores, o los creadores, de los principales creadores, estuvo en mi edificio, de hecho, el profesor Ray Clough de Berkeley. Entonces, no, impresionante, impresionante estar aquí, la verdad. A ver, te voy a presentar una foto que me hace recordar a tu actual situación cuando era guapo y joven. A ver, cuéntanos la historia de ese puente. Ah, buenísimo, guau, qué locura. Sí, ese es el Golden Gate Bridge. Cuéntanos la historia del puente, ¿cómo fue? Ese puente se creó, se construyó cuando estaban en pleno apogeo Estados Unidos. Estaba construyendo mucho en acero, ¿no? Entonces, tiene unos cables gigantes, un puente de suspensión que pueden ver ahí, que cruza la parte de Sausalito con San Francisco. Va a cumplir casi 100 años el puente. Fue diseñado a mano. Ahora se hace en computadora, ¿no? Se demoraron meses en diseñar ese puente. La construcción tomó algunos años, pero sí hasta ahora ahí, sí, es precioso. Uno puede manejar bicicleta por ahí, uno puede manejar un carro por ahí, uno puede caminar incluso. Es un poco ventoso, eso sí, pero no, ese puente es muy lindo, es muy histórico, es muy lindo. Tiene muchas cosas estructurales ese puente, le han puesto de todo. Tiene cosas que disipan energía. Es muy interesante lo que pasa en ese puente desde un punto de vista de ingeniería civil. Claro, y también ahí en la, en el boulevard o como se llame, hay unos restaurantes extraordinarios, bellos, al borde del río. Claro. Es un paraíso, pues, ese lugar. Pero dime, en lo que respecta, justamente en este programa, queremos mostrar que cualquier peruano joven, ambicioso, inteligente, y que se ponga a estudiar inglés, pues puede llegar a cualquier parte del mundo. Cuéntanos un poco tu historia. Ya más o menos la conocemos, pero háznoslo recordar. ¿Tú dónde naciste? ¿Quiénes fueron tus padres? ¿Qué se dedicaban tus padres? ¿En qué escuelita estudiaste? ¿En qué colegio? Cuéntanos tu historia. Claro. Yo soy de Ate Vitarte. Yo viví toda mi vida ahí en la asociación Augusto Salazar Bondi, que está cerca del mercado Ceres, no Puruchuco, que son como zonas conocidas de Vitarte. Crecí ahí, en un barrio de Ate, que la verdad no teníamos muchos recursos, cuando yo, en mi barrio no había pistas, por ejemplo. Un barrio que se puede decir, un barrio pobre, ¿no? Un barrio pobre, un asentamiento humano, ¿no? No habían pistas, no había conexión de agua cuando yo nací, me acuerdo que recolecta, o sea, venía, tenemos que esperar el aguatero, ¿no? Que venga, entonces, un barrio con muchas necesidades de infraestructura. Mi papá fue por mucho tiempo constructor, trabajaba de obrero de construcción civil, y mi mamá tenía una bodega en la casa. Yo me acuerdo que cuando era chico, era el primer hijo, no somos dos, yo era el primero, era el mayor, y me acuerdo que mi mamá a veces la ayudaba un poco en la bodega, y a mí me gustaba un poco hacer la matemática, ¿no? Había que sumar a veces varias cosas que la gente llevaba, me comenzaba a sumar en la cabeza. Me gustaba hacer eso, pero tuve la fortuna de que mis papás, a pesar de no haber ido a la universidad, eran personas, o son personas que valoran mucho la educación, muchísimo la educación. Entonces me dieron el espacio para poder explorar mis intereses, que es algo que no ocurre quizás en zonas como donde yo viví, ¿no? Entonces tuve mucha fortuna que mis padres ahí me apoyaron mucho. Yo estudié en un colegio, primero estaba en un colegio privado, pero luego la situación económica se puso un poco complicada, y en cuarto de primaria me mudé al colegio domingo, Faustino Sarmiento, que está al frente de la municipalidad, ahí estudié mi primaria y luego me convié a otro colegio estatal de La Molina, un colegio nacional mixto de La Molina, y ahí terminé la secundaria en un colegio público. Sí, y luego después no sabía muy bien qué hacer luego. En secundaria no era el mejor de los alumnos, creo que ya perdió un poco el interés en ser dedicado. En primaria sí era un poco mejor, era un poco más disciplinado y me encantaba aprender matemática, pero en secundaria como que perdió un poco el norte. Mi papá tuvo varias conversaciones conmigo, ¿qué quería hacer? Y estaba preocupado. Pero luego ya en la academia es donde realmente me puse un poco más serio a estudiar. Estudié en la Academia César Vallejo y me puse a estudiar un año. Me acuerdo que te toman un examen para ver en qué salón te ponen en la academia y me pusieron en el último salón. Y eso para mí fue un shock. No sabía cosas elementales de trigonometría, álgebra. Y quizás fue el shock que necesitaba como para ponerme las pilas, ¿no? Entonces ahí poco a poco avanzando, remando. Yo estaba en el octavo salón, me acuerdo, con los peores alumnos, ¿no? Los peores. Luego poco a poco está en el séptimo, quinto, segundo. Ya pasé al primer salón. Ya me dieron algunas becas por ahí. Pero ahí es donde realmente yo creo que ahí cambió. Me comencé a formar, yo creo, intelectualmente ahí en la academia César Vallejo. Porque en el tiempo cuando yo estudiaba en el colegio público había muchas deficiencias, ¿no? Quizás hasta ahora. Parece que haya mejorado bastante, pero si hay deficiencias definitivamente ya luego ingresé a la uni, ¿no? Ahora, en la uni ya también los retos son tremendos, porque el primer año es un shock para todos, ¿no? ¿Cómo te fue el primer año? No, el primer año fue lindo. O sea, el primer año, el primer año me acuerdo que yo entraba a la universidad y para mí era tan diferente, ¿no? Tan diferente de mi barrio, tan diferente de lo que había hecho antes, que era, no sé, yo me sentía que estaba estudiando como estudiaba, estudiando en Harvard, con el MIT. Y llegué a las universidades, vi el campus, los edificios tan lindos, los departamentos. Y no sé, estaba tan apasionado por entender qué pasaba ahí, que la verdad fue duro, intelectualmente duro, porque uno comienza, o sea, avanzas muy rápido, ¿no? Varios temas muy rápido. Pero ahí le metí, le metí todo mi esfuerzo. Y sí, me encantaba, me encantaba. La uni me encantaba. Tiene desafíos, sí, porque no hay muchos recursos como para que el alumno pueda entender, ¿no? Cosas, uno tiene que ser muy autodidacta y creo que en la academia me acostumbré a hacer eso, ¿no? El primer año un poco duro, pero bien al final. La formación es muy buena en la uni. Es una escuela muy rigurosa, ¿no? Que forma las bases en matemática, física, muy bien, ¿no? Muy bien. Entonces, yo estoy muy agradecido a la uni porque esos primeros años, sobre todo, que uno tiene que meterle duro a estudiar, fueron muy fundamentales para mí hasta ahora, ¿no? Hasta ahora. Claro, y eso te entrenó para que los estudios afuera no sean tan complicados. Pero dime, acá nosotros tenemos un problema en la uni. La gente, la mayoría de los alumnos, no le ha puesto atención al inglés. ¿Cómo fue tu caso? Ah, sí, yo tampoco. Yo tampoco, ¿no? Mis papás no tenían, no teníamos plata para que me manden al IPNA. Pues es un poco caro, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que ya cuando estaban los últimos años en la universidad tenía como un interés por salir del país. No sabía dónde, pero quería salir del país. Y, claro, obviamente, lo primero que uno aprende es que no sabes inglés. Entonces, comencé a estudiar en el CEPS de la uni. No se pagaba tanto, me acuerdo, en el CEPS. Y comencé a estudiar inglés en mi último año de universidad. Lo tuve que aprender así al guerrazo. O sea, aprendí lo más que pude. Comencé a leer, comprarme libros. Y hay dos cosas que uno tiene más o menos para los chicos que quieren ir a Estados Unidos. Hay dos cosas que a uno le piden, ¿no? Una que es el TOEFL y otra que es el GRE, ¿no? El TOEFL es un examen general de inglés y el GRE es como un examen de razonamiento verbal y matemático más algo de escritura al nivel de alguien educado en el pregrado en Estados Unidos, ¿no? Entonces, todo eso me costaba, excepto la matemática. La matemática la hacía muy bien. Pero lo demás, ¡uh! Cómo lo sufrí. Cómo lo sufrí. Tuve que repasar mucho por mi cuenta. Pero igual como los de la uni, en la uni te enseñan a tomar exámenes, no me fue tan mal, ¿no? Pero igual sufrí mucho para dar los exámenes. Los di bien al final, pero sufrí mucho en Estados Unidos. Mi primer y segundo año fue muy duro. En el inglés, sobre todo, fue muy duro. ¿Cómo fue, digamos, tu contacto? ¿Cómo fue el primer paso que diste para salir? Yo estuve muy emocionado para salir porque me dieron un pequeño estipendio cuando estaba en la uni. Había una fundación que se llamaba Fundación Marfa y nos daban algo, un pequeño estipendio con la idea de que nos formásemos en la uni y luego hagamos una maestría, de repente un posgrado en España. Entonces, mi ilusión era como irme afuera del país, ¿no? Y probar cómo es hacer, tener un grado académico en otro país. Ese era mi sueño. Entonces, ya tenía como esa curiosidad, ¿no? Luego hubo una crisis en España, la fundación fue a la quiebra, yo creo. Y luego ya estuve trabajando en el sismite. Y en el sismite uno encuentra mucha inspiración también porque muchos profesores, muchos alumnos se van a estudiar a Japón, a estudiar cosas sísmicas, ¿no? Y en Japón son muy buenos en eventos sísmicos, estudiar terremotos. Y ahí estuve muy interesado por ir a Japón, quizás. Y luego también estuve averiguando un poco y me contactaron con algunas personas que me ayudaron muchísimo en Education USA. Y ahí postulé para un programa que te llevaba a postular a Estados Unidos. Entonces, me dieron un pequeño estipendio ahí para pagarme el TOEFL y el GRE, porque son exámenes caros. Y ellos me ayudaron, la verdad, a dar... Me prepararon en unos cursos más de TOEFL, en unos cursos más de GRE, y ellos mandaron mis aplicaciones por mí, ¿no? Yo escribí mi... Y el examen, es que también quizás en Perú... La admisión en Estados Unidos es muy diferente a la admisión en Perú. En Estados Unidos revisan el currículum vitae, revisan también quizás las notas, revisan tus cartas de recomendación. Y es muy diferente a Perú, porque en Perú das un examen, ¿no? Entonces es un poquito más objetivo, me parece, en Perú. Mientras que en Estados Unidos es un poco diferente, ¿no? Entonces, toda esa transición me costó. No sé, no creo que lo hubiese podido hacer sin EducationUSA. Y la de la Quintana, me acuerdo, que me ayudó en EducationUSA muchísimo, muchísimo. Entonces, con ellos postulé, solo a la maestría. Y postulé, me acuerdo, claramente que postulé al MIT, postulé a Berkeley, postulé a Stanford, postulé a Illinois, y a Caltech. Y me acuerdo que la primera carta que recibí fue de Berkeley, que era mi sueño entrar a hacer la maestría ahí. Y me dijeron que no en Berkeley, y en la maestría estaba con el corazón destrozado, ¿no? Y ya una, otras tres me dijeron que no. Y luego entré a Stanford y a Illinois. Y en ese tiempo yo conocía, o sea, no sabía mucho cómo era el, cómo funcionaba en Estados Unidos, ¿no? Pero luego ya me enteré que Stanford tenía un programa muy bonito, muy interesante, ¿no? Buenísimo. Entonces hablé con mis profesores ahí en Perú y me dijeron, no, ande a Stanford y ya. Me decidí irme a la maestría en Stanford. Hace diez años, ¿ya? Bueno, ahora, ahora tú eres profesor en Berkeley. Yo soy profesor en Berkeley. Estuve en Stanford estudiante de doctorado, luego hice un postdoc y luego fui profesor. ¿Cuál es, digamos, los exámenes, las condiciones, ¿por qué tamiste pasan para darte esa posición en la universidad norteamericana y en Berkeley en particular? Es muy interesante cómo funciona esto. En Estados Unidos, generalmente en septiembre, todos los departamentos de ingeniería civil dicen, tengo una plaza, ¿no? Que generalmente pueden ser, digamos, unas cinco o seis, ¿no? Que se abren o siete que se abren en universidades que hacen investigación en Estados Unidos, ¿no? En estructuras, digamos. Entonces, uno postula esa plaza, pero obviamente no es el único que postula, postulan generalmente setecientos, ochocientos, ¿no? A la plaza, depende de cuán amplia sea la plaza o no. Entonces, luego de eso, ellos revisan, ¿no? Los perfiles, pueden filtrar unos cincuenta, piden cartas de recomendación a tus profesores, filtran a unos quince, hacen entrevistas por virtuales, filtran unos cinco, de cinco van al campus, ¿no? A dar presentación, yo fui, vine acá a Berkeley y di mi presentación de lo que hago, investigación y todo, te hacen preguntas, ¿no? Y ahí seleccionan a uno. Y luego, después de que seleccionan a uno, ya ahí te ofrecen la plaza y ya vas a la universidad, ¿no? Un proceso largo de un año, casi, o seis, nueve meses y tiene que, te tienes que tener un poco de suerte, Dios tiene que estar ahí bendiciéndote porque sí es este, sí es duro, sí es duro. O sea que también son meses de estrés. Claro, 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 sí, son meses, sí, 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 es duro. ¿Cuáles son los derechos que tiene un profesor? ¿Cuáles son los privilegios? ¿Qué significa ser profesor? Claro, en Berkeley, en ingeniería civil, por ejemplo, yo soy profesor auxiliar, el de profesor auxiliar hay una cosa que se llama tenure aquí que te conviertes en asociado en el año seis, las cosas que haces entre el año cero y seis es enseñar de repente un curso por semestre y luego hacer el casi el setenta por ciento de tu tiempo investigación, ¿no? Entonces tienes derecho a reclutar alumnos de doctorado y trabajas con los alumnos de doctorado, entonces yo tengo tres alumnos de doctorado y hacemos investigación en ingeniería civil, avanzando la, empujando la periferia en la ingeniería civil al más alto nivel, somos un grupo muy productivo y al año seis te revisan tu CV, ¿no? Te revisan tu CV y deciden si te dan tenure o no y en ese año seis lo que hacen es la universidad le pide cartas de recomendación a otros profesores de Estados Unidos, los mejores, ¿no? Diez de repente y ellos hablan de tu trabajo. Si ellos dicen que tu trabajo es bueno, es excelente, es este, está al nivel más alto, te dan tenure y te vuelves profesor asociado. Eso son más o menos los deberes y derechos que uno tiene del año cero al seis. Supuestamente si estás en el año seis y te dan tenure ya no te pueden votar supuestamente, ¿no? Eso es lo que uno gana. Dicen, me contaban ahí algunos en Estados Unidos que cuando uno es profesor, full professor que le llaman, prácticamente, no prácticamente, esa es una posición vitalicia, ¿no? Pero me dijeron, a ver, cuéntame, hay que saber las normas, Luisa, si es que te encuentran enamorando a una alumna, te expulsan automáticamente. Cuéntame eso. ¿Cómo es algo? No, no, sí, por supuesto, por supuesto, no, no, hay reglas que tiene la universidad de ética y de comportamiento, código de comportamiento que uno tiene que seguir. Si uno le dan tenure, supuestamente uno puede hacer lo que quiere en términos de libertad académica, ¿no? Si uno quiere criticar al gobierno, uno tiene la libertad académica de hacerlo porque uno está en persecución de una meta intelectual, ¿no? A ese nivel sí te permiten como diverger de la norma académica, ¿no? Pero no a nivel de conducta y ahí no arreglas muy estrictas éticas, ¿no? Eso no se puede ser. Ahí hay normas estrictas. Sí, 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 por supuesto, por supuesto. Bueno, acá también ya poco a poco se está estableciendo en la UNI, se habla mucho de no al hostigamiento, el acoso, ¿cómo le llaman ahí? Harasm, ¿no? Harasm, claro, claro. eso viene pues de Estados Unidos, Estados Unidos eso ya es de antiguo, como dice la presidenta es de antaño, ¿no? Sí, sí, sobre todo en California, en California generalmente están a la vanguardia en esos temas, los adoptan más rápido. Pero, estimado Luis, también me decían que esas normas tan estrictas y eso me lo dijo una colega peruana que, norteamericana, pero norteamericana, me decía que eso ha traído como consecuencia que los caballeros son muy retraídos, son muy dudosos de meterse en esos líos y entonces se vuelven prácticamente, ¿cómo podríamos decir? Se limitan, se restringen al punto que las chicas tienen que ser ellas las que tomen la iniciativa porque no se quedan solteras, ¿no? ¿Cómo es eso? Eso, en la universidad por lo menos aquí nos entrena un poco en tratar de promover un grupo inclusivo, ¿no? Donde si eres chica o eres varón o eres del grupo LGTB puedes expresar tus ideas sin que nadie te juzgue, ¿no? Por quién eres, por cómo eres, entonces generalmente nosotros recibimos un poco de entrenamiento en eso, ¿no? Claro, en Berkeley es común, pues, pero también estuve en la Universidad Carnegie Mellon de Pittsburgh y ahí hay recontas súper conservadores, ahí el LGTB y eso, no, no, es out. Hay mucha diferencia entre los estados en Norteamérica, ¿no? Por supuesto, ¿no? Sí, sí, segurísimo, segurísimo. Me cuento una negra después, mi director de mi jefe, digamos, allá en Carnegie Mellon, este, me dice, ah, mira, tú vives aquí en este lugar, el instituto está acá, tú tienes que ir por aquí, por esta trayectoria cuando vas caminando, ¿y por qué le digo? ¿Por qué no puedo ir por otro? No, por ahí hay demasiadas personas raras, este, que son, algunos homosexuales, sí, pero con él nos fuimos a Berkeley, justamente, llegamos al aeropuerto de San Francisco y el profesor casi se cae de espaldas al ver que un caballero recibía a su pareja, que también era un caballero, se abrazaban y el otro se quedó así con la boca abierta. Wow, wow, Todavía en Estados Unidos hay esa diferencia de sentir. Sí, 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 es un país que está bastante polarizado ahora políticamente, ¿no? Sí, hay muchos, no me sorprende que haya pasado eso, la verdad. Yo he vivido en Nueva York. Estoy hablando de los 80, pero persiste todavía, persiste. Yo, depende de dónde, en grandes ciudades creo que muy, ya menos o muy poco, pero en zonas que son alejadas de la ciudad puede persistir fácilmente. Bueno, y tú, Luis, ¿eres casado, soltero, o cómo es tu vida? No, no, yo soy, yo soy soltero, yo soy soltero, me acabo de mudar a California, de Nueva York, vine solo. Soltero en California, con mis maletas. Como estar soltero en Iquitos. Bueno, pero los chicos de la UNI, pues, ya los he entrevistado a todos, son concentrados en el estudio. Claro. La investigación, es su pasión, no me extraña. Pero entonces, vayamos a la parte científica. ¿Qué cosa estás investigando, Luis? Nosotros, mi grupo investiga cómo eventos extremos como terremotos, huracanes, inundaciones, pueden afectar a comunidades, ¿no? Y cómo gobiernos o entidades privadas pueden invertir de forma eficiente recursos para proteger a los que necesitan más. Entonces, usamos diferentes técnicas de estadística, de optimización, de ingeniería civil para hacer predicciones que sean razonables, no razonables, buenas, informativas. Hay mucho por hacer en ese campo. Hay muchas incertidumbres que dominan qué pasa, ¿no? Cuando hay un desastre. Desde los eventos mismos, ¿no? Cuando va a ocurrir un terremoto, por ejemplo, cuán grande puede ser la siguiente inundación, hasta la infraestructura misma, ¿no? A veces no sabemos de qué están hechas las casas, sobre todo las viejas, ¿no? Y eso pasa en Perú, pero también pasa acá en Estados Unidos, pasa en todos los países del mundo. Entonces, nosotros tratamos de entender eso, ¿no? Tratamos de entender cómo guiar los recursos del gobierno para proteger a más gente cuando hay un evento extremo. Estamos muy interesados en cambio climático, cómo va a cambiar eso, el panorama para muchas comunidades cuando el calentamiento global pueda crear de repente precipitaciones más extremas o olas de calor. Estamos interesados en saber, en cuantificar eso y ver qué hacemos, ¿no? Qué soluciones le damos para que la gente no se vea afectada en tanto extremo, ¿no? para tratar de tener una sociedad más resiliente, más sostenible. Claro, pero efectivamente, como se dice, prevenir es mejor que lamentar porque no costaría pues miles de millones cualquier desgracia, desastre, aunque dicen que no hay desastre natural porque es el ser humano el culpable por no tomar las precauciones, precisamente. Claro, que ahora le llaman peligro natural, el desastre ya interviene el humano. Sí, puede ser costoso, puede haber mucho costo de vida. Yo estuve después del terremoto de Turquía, por ejemplo, del año pasado, en febrero, viajé yo un mes después, en marzo, y vimos claramente cuál es el resultado de construcciones deficientes. Vimos muchos hospitales dañados, carreteras destruidas, entonces, sí, es el resultado de no tener infraestructura, una sociedad que valore de infraestructura resiliente, no solo el Estado, también es este, el privado también tiene que ver, en ningún lugar funciona solo por el Estado, y en ningún lugar funciona solo por el privado, es una comunión de ambos para mejorar las cosas en términos de resiliencia de desastres. ahora, si fue esa falla de San Andrés, he visto ahí unas imágenes que se ve así, de fotos aéreas, y satélites, es tremendo, una línea ahí, una rajadura, tremenda, ¿no? Sí, y pasa, lo que es muy interesante es que pasa muy cerca de la ciudad, a cuatro, cinco, seis kilómetros de la ciudad, entonces, es algo que puede crear un terremoto o una intensidad de terremoto, una sensación de cómo la gente lo siente, cómo las infraestructuras, la infraestructura se daña muy fuerte, ¿no? Está muy cerca en comparación a la zona de subducción de Perú, por ejemplo, que está debajo del océano, un poco más lejos, ¿no? Obviamente en Perú los terremotos pueden producir magnitudes más grandes que acá, pero hay esa cosa interesante, ¿no? De algo que está muy cerca que produce magnitudes un poco más pequeñas o algo que está un poco más lejos, pero produce también magnitudes más grandes, ¿no? Como en Perú. Muy interesante ver cómo cambia cuando una ciudad tiene una falla tan cerca. Y ustedes ahí usan, pues, tremendas supercomputadoras, claro, que en el Perú se pueda tener ese nivel de acceso. Supercomputadoras son un poco más baratas que otros equipos. Por ejemplo, para la ingeniería civil nosotros usamos muchos exayos experimentales. Tenemos en el Sismita un laboratorio muy bueno, por ejemplo, muy bonito, que también es costoso, ¿no? Es costoso. Entonces, el costo computacional también puede ser elevado, pero es algo que se puede invertir fácilmente. Sobre todo si es que hay unión, ¿no? Entre diferentes entidades. Por ejemplo, de repente, si la UNI se junta con la Católica o de repente la UNI se junta con otras universidades públicas, pueden formar un pequeño grupo de nodos, ¿no? De computadora y todos lo pueden usar de forma más eficiente. Entonces, creo que las supercomputadoras también hacen que se pueda democratizar un poco más el uso de más poder, ¿no? De computación y de análisis. Pero eso se puede invertir. En ingeniería civil sí se usa mucho la supercomputación, ¿no? Se usa muchísimo la supercomputación para cuantificar incertidumbres, para optimizar tráfico, por ejemplo, cuando estamos viendo problemas de transporte, cosas hidráulicas, ahora también un poco de robótica, ¿no? Con los drones o con los carros que pueden volar de repente en un futuro cercano, con los carros autónomos. Hay mucha computación que uno usa en la ingeniería civil. Vale la pena, yo creo, invertir en computadoras de alta performance, ¿no? Claro, y ahora, pues, con la ciencia y la computación cada año salen nuevos términos, el deep learning, claro, después el learning machine, inteligencia artificial, redes neuronales, claro, y supongo que tú tienes que estar al tanto de todos sus avances. Por supuesto, por supuesto, sí, 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 claro, 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 sí, es lo que ahora a Estados Unidos está invirtiendo mucho dinero a inteligencia artificial, hay muchas aplicaciones interesantes, hay todavía un pequeño debate en ingeniería civil, ¿no? De cuánto de lo que hace machine learning ya estaba hecho en el pasado y simplemente se está rehaciendo lo mismo, rehaciendo la rueda, ¿no? Como se dice, pero también otros ejemplos donde la inteligencia artificial está funcionando, ¿no? Con unos problemas que son muy interesantes, ¿no? Carros autónomos, por ejemplo, está funcionando en robótica, también está funcionando de forma muy, muy interesante, ¿no? Cuando hay muchos datos, ciertos patrones repetitivos, también, yo también estoy un poco metido en inteligencia artificial, hay algo que se llama physics inform, machine learning, ¿no? como aprendizaje de máquina informado por la física, entonces ya es un modelo un poquito más que representa la física, ¿no? Las ecuaciones diferenciales de la física, no solamente es como algo, una caja negra, ¿no? Entonces, hay mucho interés en esos temas ahora en Estados Unidos, por cierto, mucho, mucho interés. Ahora, ¿tú estás, de todas maneras ligado de alguna forma, en realidad, de alguna forma con el CISMIT, con la UNI? Antes, un poco más, cuando estaba haciendo mi doctorado, estaba a, yo, yo me formé dos años en la UNI, en el CISMIT, soy muy buen amigo de mis profesores ahí, nos llevamos muy bien, siempre trato de visitarlos, no estamos haciendo todavía un proyecto más en concreto, ha sido más como iniciativas que han surgido por el interés intelectual que yo tenía en ciertos problemas que los profesores también tenían interés, pero me gustaría hacer algo más formal, la verdad, ahora que soy profesor acá, creo que hay oportunidades para hacer proyectos en conjunto donde podemos tener un poco de financiamiento quizás de Estados Unidos o de otras, de otras instituciones en otros países para poder hacer proyectos en conjunto, me interesaría mucho, hay muchas, yo creo, oportunidades interesantes con Latinoamérica y con Perú también, para hacer cosas en inundaciones, en terremotos, en infraestructura, manejo de infraestructura, infraestructura precaria, inversión de infraestructura, yo creo que hay mucho, mucho por hacer ahí, nada formal por el momento, desafortunadamente, pero sí, yo pienso, creo que hay formas de trabajar algo más formal, que tengo ahí varios colegas que están en Perú, jóvenes también, con muchas ganas, muy talentosos, con muchas ganas de triunfar, que sí, creo que ahí podemos hacer un grupo muy interesante, sobre todo en Ingeniería Civil, yo creo, hay un grupo muy interesante en Perú. Ahora, claro, tenemos pues la necesidad de hacer estos convenios oficiales para que haya transferencia de recursos, porque así de más no se puede hacer, y también para que tengas tú alumnos de doctorado de repente provenientes de la UNI, precisamente, eso es más fácil, eso es más fácil. Hay que hacer las investigaciones utilizando las facilidades computacionales que puede haber en la UNI, o sea que no necesariamente tener que viajar a Berkeley, ¿no? Claro, sí, sí, definitivamente, hay un abanico de posibilidades interesantes. Lo de alumnos viniendo acá, eso es mucho más fácil, ahí yo de hecho, quizás, si me permite usar 10 segundos, yo alentaría a los alumnos de Ingeniería Civil a postular a Berkeley, ya que estoy aquí también, están interesados en temas que yo hago, que postulen, sí, que postulen, que a veces tengo fondos y abro una plaza, otra plaza para alumnos de doctorado, y si no se puede, a veces hay tiempos, momentos donde no tenemos tanto financiamiento, se pueden explorar otras opciones también, pero eso es un poco más fácil, ¿no? Si uno quiere hacer algo un poco más grande, de repente involucrando directamente más las universidades de Perú, si tenemos que hacer quizás algo un poquito más formal, pero hay un abanico de posibilidades muy interesantes, ¿no? Yo estoy aquí, la verdad, y me interesa muchísimo traer alumnos de Perú para entrenarlos y para hacer investigación al más alto nivel de Ingeniería Civil. Bueno, tú conoces obviamente la UNI, ¿te acuerdas de tus tiempos? Claro. Yo estoy preocupado por la situación en la que está la UNI por la falta de recursos, sobre todo me refiero a residencia universitaria, comedor, es un poco complicado trabajar allí con los... con pocos... te voy a ver si puedo presentarte una cosa aquí que grabé en la mañana para que tengas una idea de cómo estamos en lo que respecta a facilidades para los alumnos. es preocupante porque estos chicos viven lejos y hay veces tienen que gastar... muchos de ellos gastan cuatro a cinco horas solamente en transporte, imagínate. ¿Cómo se puede ser competitivo en esa situación si gastas tanto tiempo en transporte? ¿no? Difícil, es duro, es duro, hasta puede ser inseguro también fuera de la UNI a veces, puede ser inseguro con los chicos. Es difícil. A ver, voy a ver si te paso ya para que... Ok. Acuerde de tus tiempos, ¿ah? Sí, es difícil, es difícil. ¿Estás viendo? ¿Ves la pantalla? Claro, claro. Sí, sí. Vamos a ver. Buenos amigos, estamos en la Universidad Nacional de Energía con una cola de todos los días... Este es el pabellón Jota. Claro. Desde el pabellón Jota están haciendo cola, imagínate. Para el comedor. Yo llego a esa hora de mi casa a la facultad y... No, qué locura. la tentación. ¡Guau! La cola de... 300 personas. Voy a avanzar rápido porque es algo. Claro. Estamos cerca. Aquí me entrevista un joven que está... en la cola. Y luego sigue en la cola, imagínate. ¡Guau! Quería preguntarte a qué hora está... Ah, entró ahí el comedor también. No, pobres chicos. Año 67 en la que yo ingresé. Sí. Es una cosa impresionante, ¿no? Que tengamos esa situación. Pobres chicos. Pero precisamente cuando estuve de paso en Berkeley, este... vamos a ver si te presento. Supongo que ha cambiado o no, no sé. A ver. Acá tengo una imagen. ¿Existirá este edificio? Claro, claro. No me acuerdo del nombre, pero sí, sí, sí está. Está ese edificio, por supuesto. Porque es un edificio pues histórico, no podemos... no se puede destruir haciendo más, ¿no? Claro, claro, claro. De hecho, ahora hay el edificio de minas que está atrás de ingeniería civil. Es sísmicamente, pero la falla de Hayward pasa por atrás de Berkeley, está muy cerca. Lo que han hecho para no destruirlo es lo han levantado un poquito y han puesto una tecnología que se llama aisladores, ¿no? Han puesto aisladores sísmicos abajo en la base para que cuando el suelo se mueva... O alza. Exacto, ¿no? El suelo se mueve y ya no se mueve tanto el edificio, ¿no? Hace... induce menos fuerzas en el edificio. ¿Cómo se llama este edificio? Este no me acuerdo cómo se llama. Este no me acuerdo cómo se llama, pero está cerca de la entrada de Berkeley. Es un... Sí, es uno... Sí, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, este... Y a propósito, en Berkeley, ¿cómo es... ¿cómo viven los estudiantes? ¿Tienen residencia universitaria, comedor? ¿Cómo es la cosa? Comparado con lo que tú has visto en la uni. Sí, es diferente el sistema. Es... Si tienen... Varios viven en la residencia universitaria y otra... De los de pregrado, ¿no? Y otra proporción vive afuera de la universidad, cerca del campus. Hay comedor, las facilidades están buenísimas, pero es cara la universidad. No creo que se vea algo, que se parezca en algo a lo que tú has visto en la uni. No, no, pero la universidad es cara. Es universidad pública, pero le cobran a los alumnos, ¿sí? Le cobran por el almuerzo. Sí, es una universidad. No es tan cara como, por ejemplo, Stanford, que está cerca, ¿no? Que es privada, pero sí puede ser un poco cara, ¿no? Pero las facilidades que hay aquí son impresionantes, ¿no? Los alumnos tienen todo, todos los recursos, tiempo del profesor, lugares para trabajar, para estudiar, sí, todo de primerísimo nivel, todo de primerísimo nivel. Y es lo que yo digo, no podemos competir con Berkeley si perdemos cinco horas en viaje y cola de comida, pues no puede ser, ¿no? De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Sí, 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 yo también me iba a la uni, eran tres horas, una hora y media de ida, una hora y media de vuelta, corriendo para que no me roben. Bueno, entonces, estimado Luis, tu familia debe estar orgullosa de ti, tus amigos de barrio, tiene noticias de ellos, ahora con el WhatsApp hacen grupos de promoción, etcétera. Sí, sí, no, mis papás están muy contentos, mis vecinos también, que me han visto cuando era niño, me dicen, ah, te he visto cuando eras niño, en Estados Unidos, les da mucho, o me ven a veces por internet cuando veo una charla, me siguen en YouTube, a veces, se ponen contentos, sí, sí, voy a Perú yo seguido, voy a Perú cuatro veces por año, cinco veces por año, a visitar a mis papás, a mi hermano, a mis profesores también, sí, sí, pero no, todos muy contentos, por suerte. A ver si en agosto vienes al Encuentro Científico Internacional, o dices algo ahí para que te escuchen, buenísimo, y tomen contacto contigo, y bueno, les estoy sugiriendo a los estudiantes que aprendan inglés lo antes posible, que como tú y otros otros colegas conquisten el mundo, conquisten las universidades, y cuando haya un gobierno inteligente en el Perú, de repente los convoca, es necesario tener esos cuadros. A los que llamamos acá y les pagamos una, bueno, le damos todas las facilidades, es a La Padula, un peor italiano futbolista, hay un señor que se llama Oliver Stone, que viene creo de Holanda o por ahí, también, esa es la facilidad que damos aquí en nuestro pequeño país, pero ojalá que también sea para los científicos, para que nos ayuden y hagan que nuestro país exporte conocimiento y no solamente materias primas. Claro, claro, no, hay mucho por hacer, ingeniería, hay muy buenos ingenieros, hay que desarrollar. estimado Lucho, un mensaje para los jóvenes secundariosos que están, ya de repente, anímalos para que postulen a la UNI y que conquisten en Norteamérica, Europa, Japón, etcétera. Yo les diría un poco o lo que yo, según mi experiencia, cuando estaba en la UNI, les diría que, yo pensaba que cuando entré a la UNI, ese era el fin, terminaba la carrera y ahí acababa todo y la verdad es que me di cuenta ya casi al final de la carrera que era el comienzo que era el comienzo de algo. Entonces, yo creo que los chicos que obviamente entran a universidades en Perú y que se han empeñado tanto por trabajar, muchos de ellos son de repente la esperanza de la familia para avanzar económicamente, financieramente, que no acaba todo cuando uno termina la universidad, de hecho, es el comienzo Cuando ingresas a la universidad es una oportunidad. Es una oportunidad gigante, sobre todo en la UNI, por ejemplo, es una oportunidad gigante porque tienes conexiones con muy buenos profesores, con una red de egresados gigante y que la usen, que usen esta red de egresados, que contacten, o sea, si son ingenieros civiles que me manden un correo, me dicen, Luis, mira, yo he estudiado en la UNI y ya con eso nomás yo respondo, ya bueno, te doy un consejo o algo si quiera, porque hay como una cierta empatía que somos de la misma universidad, entonces que usen la red que tengan y hay varias oportunidades que pueden buscar, no son tantas como las que quizás uno quisiera, pero hay, si uno se esfuerza, uno es un poco proactivo, hay oportunidades que se pueden buscar. Muy bien, Lucho, muchas gracias por esta entrevista. Listo, Moesto, muchas gracias. Que es la dirigida a los jóvenes universitarios y colegiales también del Perú y que en realidad todo es posible si es que se dedican al estudio, a la concentración, a aprender inglés y no se trata de soñar, se trata de trabajar. Gracias, Lucho. Gracias, Moesto. Nos estamos viendo. Conmigo ha sido Luis Eferino, ingeniero civil, doctor, PhD y profesor auxiliar de la Universidad de Berkeley, que es una universidad increíblemente extraordinaria, la Universidad de California, Berkeley. Y será entonces hasta un próximo encuentro con la ciencia. Chao, chao. La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!